El intento golpista del 16 de junio de 1955, pese a fracasar, fue el anticipo de lo que vendría. El 16 de septiembre, un golpe militar encabezado por el general Eduardo Lonardi, derrocó al presidente Perón. La presidencia de Lonardi fue breve, pues estaba asignada por contradicciones entre los golpistas. Asumió entonces el general Pedro Eugenio Aramburu, que inició su persecución sistemática a las organizaciones obreras y al partido peronista. Se inició un intento de desarrollar la producción industrial, sobre la base de la inversión, enfocada en la importación de bienes de capital norteamericanos, y centrada en el mercado interno. La constitución de 1853 se restableció reformada, y se celebraron comicios en febrero de 1958. El radicalismo en crisis, como los demás partidos que apoyaron al golpe, se dividió en dos líneas. Unión Cívica Radical Intransigente, y Unión Cívica Radical del Pueblo. Con el apoyo de los peronistas, Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical Intransigente, ganó las elecciones. La gestión de Frondizi, estuvo asignada por la inestabilidad. Abrió el mercado petrolero a la inversión extranjera, medida que despertó una fuerte polémica. Con la reforma educativa contra los partidarios de la educación laica, terminó sin apoyo popular. Perón le quitó su respaldo. El 29 de marzo de 1962, los militares dieron un nuevo golpe, y la presidencia la asumió el doctor José María Guido, vicepresidente del Senado, que trató de hallar una salida institucional a la crisis. Los militares trasladaron su interna a la calle con los tanques, los azules, por el acatamiento a la democracia, temerosos del desgaste político de la institución. Y los colorados, que estaban a favor de una dictadura. Ganaron los azules, cuyo jefe era el general Juan Carlos Onganía. En julio de 1963, la fórmula radical Ilia Perete, ganó las elecciones mientras el peronismo permanecía proscripto. El 28 de junio de 1966, se produjo el quinto golpe militar, que impuso una dictadura, disolvió el Congreso, se intervinieron provincias, y la constitución fue dejada de lado por la denominada Acta de la Revolución. El cordobazo, se produjo a raíz de un conflicto obrero que derivó en una violenta rebelión popular. El enfrentamiento entre obreros y estudiantes con las fuerzas de represión, duró un día entero, y derrotó al régimen militar. Paralelamente, surgieron grupos guerrilleros, cuya acción justificó las represiones más sangrientas de nuestra historia, entre ellos, los montoneros y el ERP. Hasta 1970, el general Juan Carlos Onganía, detentó el poder. El general Roberto Marcelo Levinston, lo hizo entre 1970 y 1971, y entre 1971 y 1973, la presidencia fue ocupada por el general Alejandro Agustín Lanuce. El general Lanuce debió conceder sin proscripciones nuevas elecciones que se realizaron en marzo de 1973, en las que triunfó la fórmula peronista Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima, que no pudieron solucionar la crisis social y política. A mediados de año, Cámpora renunció, y se convocaron a elecciones, en las que se impuso Juan Domingo Perón, y su esposa María Estela Martínez, Isabelita. El primero de julio de 1974, murió Perón, y su esposa asumió la presidencia. El gobierno cayó rápidamente en el descrédito por la crisis económica, y el inicio de nuevas luchas sociales, que no pudo contener. El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe de Estado, derrocó a María Estela Martínez de Perón. Justificándose en la lucha contra el terrorismo, se aplicó el secuestro y el asesinato sistemático de miles de personas. No se respetó la Constitución. Se disolvió el Parlamento. Se suspendió a los partidos políticos, y retornó la censura feroz a los medios de comunicación. El objetivo era construir una nación moderna, con empresas competitivas en mercados de productos de punta. Cuatro fueron los presidentes de este oscuro periodo. Los generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri, y Reinaldo Viñone. Las acciones de los sectores sociales oprimidos, y los reclamos de los familiares de las víctimas del genocidio, destruyeron al régimen militar. La guerra de las Malvinas, fue una operación desesperada, de un régimen totalmente descompuesto, y la derrota sufrida, precipitó su caída. Se cierra con estos acontecimientos, un periodo histórico. Todos los hechos hasta aquí sucedidos, son pasibles del juicio de la historia, aunque muchos responsables de esos acontecimientos, todavía vivan, pues esa crisis, les dio culminación. Los hechos posteriores, no asumirán esa característica. Si bien pertenecen al pasado cronológico, son parte del devenir de una historia que se está construyendo.